del CACorte Penal Internacional. Han pasado ya dos años desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y cinco meses desde que nuevamente estalló el conflicto entre Palestina e Israel. No son los únicos conflictos bélicos ni las únicas tragedias del mundo. Desde luego hay muchas más, pero sí las que nos están impactando quizá por su dimensión y cercanía y por la amenaza que suponen. Aunque los Estados, la Unión Europea y la ONU no han conseguido evitar estos conflictos ni detener a quien vulnera constantemente los derechos humanos, esperemos que al menos estos rindan cuenta ante los tribunales internacionales correspondientes. Estos tribunales, creados tras la Segunda Guerra Mundial, han supuesto un gran avance al fijarse como objetivo la justicia universal que haga frente a los crímenes contra la humanidad, los genocidios y a la impunidad de aquellos quienes castigan a civiles inocentes y pueblos oprimidos de todo el mundo. De todo esto, de los tribunales de justicia, de la Corte Penal en concreto, de su funcionamiento, logros y avances, nos van a hablar esta tarde nuestros invitados. Xavier Aguirre, abogado de Onostierra, ha trabajado en investigaciones de crímenes internacionales con Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional desde hace más de 25 años. Comenzó a trabajar en la Fiscalía de la Corte Penal de Laia con su primer equipo en 2004 y actualmente es coordinador superior de investigaciones y análisis de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y le acompaña a Cristina Zorita, periodista de Cultura en EITB y con años de información en Internacional. Hoy, al escuchar a Úrsula von der Leyen hablar del rearme y decir que la amenaza de guerra, aunque no es inminente, no es imposible, me acordaba de las palabras del jurista y filósofo Kelsen, que dijo que hay verdades tan evidentes por sí mismas que deben ser proclamadas una y otra vez para que no caigan en el olvido. Una de esas verdades es que la guerra es un asesinato en masa, la mayor desgracia de nuestra cultura y que asegurar la paz mundial es nuestra tarea política principal. Ojalá que así sea y que podamos evitarlas. Pues cuando queráis. Yo voy a mencionar alguna cosa más. Bueno, antes que nada, Escarri Casco, Santermo, por aceptar la propuesta de hablar de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra y demás. Y con Xavier Aguirre, Aramburu. Yo voy a alargar un poquito más su currículum. Un insumiso, militante del movimiento de gestión de conciencia AMOC y de esos Balcanes, para ver que estaba en las dos trincheras. Pertenece al Consejo Editorial de la Editorial de Textos Legales, así lo pronunció bien, Terxel, Absal, Academic and Publisher. Perfecto. Y él mismo ha escrito el libro Yugoslavia y los ejércitos. Como decía ella, ha trabajado en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia y desde hace más de 20 años estás en la Corte Penal Internacional, lo que te ha llevado a conocer de primera mano conflictos o violaciones de los derechos humanos en Bosnia, Darfur, Palestina, Colombia, entre otros conflictos. Y eres, pues digamos, residente en Laia desde hace 25 o 27 años, me has dicho esta mañana, ¿no? Arratxaldeo, Cristina. Arratxaldeo. Llegué exactamente 27 años desde que me fui a Laia. Era febrero del año 1997. Y llegué a Laia, bueno, como continuación de lo que era mi vocación o mis valores o mi instinto en su momento. Es decir, yo soy de Donosti, evidentemente, de la parroquia de San Vicente y de jugar a pelota en la Trini con mi hermano y la familia que está por ahí. Pueden confirmar esto. Y siempre tuve un interés en movimientos alternativos. Me interesaba mucho el ecologismo desde el primer momento con la inspiración de gente como Sabi Norma Zaval que tenemos en el grupo, que para nosotros era un referente, digamos, por los que éramos un poco más jóvenes. Sabi nos acordará que teníamos un grupo ecologista que se llamaba Cachaborri y nos juntábamos aquí, en uno de los polvorines de Santelmo. Luego estuvo el grupo antimilitarista de Donosti. Luego, muy importante, el movimiento de la insumisión. En el año 1989 organizamos la desobediencia civil contra el servicio militar obligatorio. Dijimos, bueno, basta. La mili es una servidumbre inaceptable y lo necesario en este momento es una postura de principio, una postura radical, que era la desobediencia civil contra la desobediencia militar obligatorio. En su momento había dudas con la insumisión, pero claro, nos la estábamos jugando. Justo hasta el último momento de declararnos insumisos había gente que decía, pero ¿qué pasa si sale todo mal? Si de repente nos quedamos solos, nos llevan a la cárcel, nos pasamos años en la cárcel y no alcanzamos nada. Y en las asambleas yo siempre decía, pues bueno, hasta aquí hemos llegado y es el momento de cerrar los ojos y saltar, porque lo que estamos haciendo es lo correcto y tenemos que tener fe que si estamos actuando con principio, porque lo correcto es desobedecer al servicio militar y lo que está en juego es la guerra y los derechos humanos más fundamentales, el tiempo nos dará la razón. Y con esa visión, luego, cuando empezó la guerra en el año 92, montamos esos Balcanes, Cristina, contigo, con mucha gente de Donosti, con unos cuantos que están en el público y, por supuesto, con unos cuantos bosnios que eran parte fundamental de esos Balcanes. Esto también es importante. Cuando fundamos esos Balcanes, una condición fundamental es que los bosnios fueran parte de la organización y estuvieran embetidos en todos los niveles de discusión, estrategia, etc. Y ahí trabajamos un montón en esos Balcanes durante muchos años. Yo mismo me fui a la guerra, literalmente me apunté a un bombardeo. Fuimos allí a trabajar con las víctimas de la guerra mientras la guerra estaba activa. Lo siguiente también importante es que estaba en contacto con Guernica Gogoratuz, estábamos hablando de Juan Gutiérrez, y los amigos de Guernica Gogoratuz, Centro de Investigación de la Paz, me informaron de una oportunidad para una beca para hacer una maestría en Estados Unidos en la Universidad de Notre Dame, que está en lo que era la tierra de las nación Ojibwe, Chipewa, hasta la invasión europea, y a fecha de hoy es el estado de Indiana. Me pasé un año en Estados Unidos y ahí, en aquel momento, había una gente que ya estaba trabajando en montar el Tribunal Internacional de Naciones Unidas para la Antigua Yugoslavia. Volví aquí, obtuve una beca del Arártico, estamos hablando del año 96. La beca se llama Premio de Derechos Humanos y es una beca curiosa porque una vez que te la daban, ibas allí, hablabas con el Arártico y podías elegir el tema de investigación, curiosamente. Entonces, voy a la reunión con el Arártico, muchas gracias por la beca, y les digo, bueno, tengo varias ideas. Una era hacer una investigación sobre la insumisión, que para mí no era muy difícil porque ya lo sabía todo sobre eso. La segunda era hacer una investigación sobre la crisis del estado del bienestar, que a mí me parecía muy importante. Y la tercera, bueno, y también, si queréis, podemos hacer algo sobre el Tribunal de Yugoslavia. Y el Arártico dice, hombre, qué interesante, interesantísimo, el Tribunal de Yugoslavia es una cosa nueva, innovadora y tal, sí, 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 esto es muy interesante. Bueno, pues si os parece interesante, allá voy. Y entonces ahí hice la investigación académica sobre el Tribunal establecido por Naciones Unidas para la Antigua Yugoslavia. Para hacer la investigación, debidamente, me fui a la Haya, establecí contacto con la Fiscalía del Tribunal de la Antigua Yugoslavia y en un momento dado me sugirieron que me presentara para un puesto. Me dijeron, bueno, pero si tú ya conoces mucho el tema, has hecho cantidad de investigación y tal y cual, tú podrías ser un buen analista, podrías trabajar con nosotros. Parte de mi preparación fue publicar este libro, que recordarás, con el apoyo de Sos Balcanes y el autor de la portada, está en el público, Gorchin Stanoilovich, gracias por la portada, todavía está aquí. Te acordarás de la portada y de las ilustraciones y los mapas del libro. Y así es como comencé en la Haya hace ahora 27 años. Cuando me fui a la Haya, Gorchin me decía, me alegro mucho por ti, Xavi, me parece fantástico, si te conviertes en un funcionario de Naciones Unidas, todo bien, pero te voy a pedir un favor, por favor, no nos mientas. Si en el futuro te conviertes en un burócrata más y tal, bueno, me alegro por ti, que sea lo que Dios quiera, pero te voy a pedir, por favor, no nos mientas, cuéntanos la verdad, no me vengas aquí contando una película de que todo funciona muy bien y tal y cual. Entonces, mi reto para hoy es no decepcionar a Gorchin y verdaderamente contaros la verdad de la manera más transparente posible del trabajo que hacemos en la Haya. Entonces, siete años en la Fiscalía del Tribunal de Yugoslavia y luego en el año 2004 me pasé a la nueva Corte Penal Internacional, que es una institución nueva y diferente. Evidentemente, los tribunales establecidos por Naciones Unidas, por mandato del Consejo de Seguridad para Yugoslavia y para Ruanda solo se referían a esas situaciones. Esto inmediatamente activó la discusión de por qué hay justicia para esas dos situaciones y no la hay para el resto del mundo. Pregunta perfectamente lógica, legítima, y eso activó todo un proceso de discusión diplomática, política, jurídica, que llevó a la conferencia de Roma. Una gran conferencia donde se reunen representantes de los estados y después de negociaciones muy complejas aprueban el estatuto de la Corte Penal Internacional, que lo tenéis aquí. He traído varias copias para repartir. Entonces, en cuanto empieza a funcionar efectivamente la Corte Penal Internacional, que es el año 2004, me presento, obtengo un puesto después de un concurso público, etcétera, y entro a trabajar con el primer equipo que construye, que montamos la Fiscalía de la nueva Corte. Si me permites, podemos ir un poquito antes, porque la idea de Corte ya venía en la convención que se adopta en 1948, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en el 48, que lo hizo la Asamblea de la ONU, que propiciaba eso precisamente, el establecimiento de una Corte. Pero pasan un montón de años. ¿Por qué? Sí. Efectivamente, una de las preguntas más básicas del derecho internacional o de cualquier derecho es la igualdad ante la ley y si hay dobles raseros o no. Entonces, el gran acontecimiento son los tribunales internacionales de Nuremberg y de Tokio en el año 45. Y, de nuevo, eso plantea la cuestión. ¿Por qué hay justicia para Nuremberg y Tokio y no para el resto del mundo? Y, efectivamente, ahí hay una serie de iniciativas para crear una idea, para crear una Corte Penal Internacional. Pero esto no ocurre. Nunca se llega a establecer esa Corte Penal Internacional porque el proceso diplomático está bloqueado por la Guerra Fría. Inmediatamente, después del 45, comienza la Guerra Fría y, con la polarización, evidentemente, entre el bloque soviético y el bloque occidental, no hay manera de avanzar con esa discusión. Entonces, se congela esa discusión, básicamente, por un periodo de, prácticamente, 50 años. Y esa discusión se retoma y se reabre después de la Guerra Fría, después del año 89, 89, 91, etcétera. Y también provocado, agitado, por el horror de la guerra en Bosnia y en el resto de la antigua Yugoslavia. Yo, si me permitas, antes te queremos poner unas fotos. No sé si ves pertinente, por lo menos, cuando hablábamos de la Haya, yo creo que te planteaba antes si es la capital universal de la, digamos, de los derechos humanos o de la justicia internacional. Porque hay varios tribunales y están llevando a confusión. Me decíamos hace poco que, por ejemplo, la gente se confunde entre la Corte Penal Internacional y la Corte de Justicia, la Corte Internacional de Justicia. Quiere decir que, para que tengamos todos claro qué juzgan unos y qué juzgan los otros. O sea, una Corte y otra. Sí, efectivamente, hay mucha confusión. Pasa constantemente. Me paso la vida respondiendo a esta pregunta. Es muy común. Si lees El País, ¿tú lees El País, Cristina? Se refieren al Tribunal Internacional de Justicia. Esto es erróneo. Esto no existe. Es una demanación errónea. Eteben no comete ese error. Enhorabuena. Eteben lo hacéis mejor. Hasta el Diario Vasco lo hace bien. Pero el país tiene que corregir eso. Entonces, básicamente, hay dos tribunales fundamentales en la Haya, que son la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Entonces, en resumidas cuentas, la Corte Internacional de Justicia es una Corte de Derecho Internacional Público para litigio entre Estados. Los conflictos entre Estados pueden ser por muchos motivos diferentes. Últimamente, hemos visto dos actuaciones importantes. Está en todos los medios de comunicación debido a Palestina. Una es una actuación bajo la Convención contra el Genocidio del año 1948 y la otra promovida por Sudáfrica. Y la otra es una opinión consultiva también por Palestina requerida por la Asamblea General de Naciones Unidas. También hay diferentes tipos de procedimientos. Lo podemos explicar con más detalle, si quieres. Esos son nuestros vecinos, por así decirlo. Lo mío es la Corte Penal Internacional, completamente independiente. La Corte Internacional de Justicia es un órgano fundamental de las Naciones Unidas. O sea, si usted se suma, firma para ser parte de las Naciones Unidas, usted necesariamente va a ser parte de la Corte Internacional de Justicia. Eso no es negociable. Por el contrario, la Corte Penal Internacional es un tratado. Es un tratado que un Estado libremente, soberanamente puede decidir firmar o no firmar y atenerse o no a esa jurisdicción. La Corte Penal Internacional es una Corte de Derecho Penal y, por tanto, la cuestión ahí es la responsabilidad penal individual. Es una apelación a la responsabilidad de cada persona, de cada ser humano, de respetar la ley, respetar los derechos humanos y comportarse según los requerimientos del derecho internacional. Si hay una decisión condenatoria, digamos, adversa en la Corte Internacional de Justicia, eso crea una obligación para un Estado. Si hay una condena en nuestra Corte, en la mía, la Corte Penal Internacional, eso genera una condena típicamente de cárcel, etc., como lo es en un sistema penal nacional. Muy brevemente, esa es la respuesta. Sí, creo que viene bien aclarar. Entonces, antes más o menos ya has dicho que cuándo surge y cómo surge la Corte Penal Internacional y por qué surge. Bueno, más o menos hemos estado hablando un poco, pero ¿cómo y cuándo surge la Corte Penal Internacional? Sí, bueno, es lo que decíamos. Básicamente, en la perspectiva histórica, el elemento clave es el fin de la Guerra Fría. Y, efectivamente, tristemente, los conflictos en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. Eso es lo que genera ese debate. Y de manera relativamente rápida, para lo que son las cosas en la divulgación internacional, llegamos al año 98, la Conferencia de Roma y la aprobación del Estatuto. La Conferencia de Roma fue un proceso estrenadamente complejo porque, claro está, si se invita a todos los estados del mundo a participar y también a representantes de la sociedad civil, pues ahí, evidentemente, va a haber muchas opiniones muy diferentes. Como en cualquier conferencia de este tipo, había opiniones muy progresistas, típicamente representadas por organizaciones de derechos humanos, que querían dar la máxima protección posible, las normas más avanzadas posibles, y había opiniones muy conservadoras que querían hacer lo mínimo e indispensable para quedar bien poco más o menos. Pero, bueno, eso es parte de una negociación diplomática. No estaba claro que se iba a alcanzar un consenso y un estatuto hasta el último momento, una negociación muy tensa, y en el último momento del último día, al final, se cuerda un texto de consenso y se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, el estatuto, básicamente, es una codificación de ramas del derecho que ya existían. El estatuto comprende cuatro crímenes, que son crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, crimen de genocidio y crimen de agresión. Cada uno viene, digamos, de momentos históricos y de procesos diferentes, y el ejercicio del estatuto es codificar todo eso en un solo texto. Tenemos copias del estatuto aquí para repartir. Eso es lo que se alcanza en el año 98. Ahora, eso, como os decía, se basa en la decisión soberana de cada Estado de sumarse o no al régimen de la Corte Penal Internacional. Entonces, el siguiente reto era conseguir un número de ratificaciones suficientes para que la Corte pudiera empezar a trabajar verdaderamente. Y eso se alcanza en el año 2002. A fecha de hoy, 123 Estados han decidido ratificar la Corte Penal Internacional. Hay 123 Estados parte. Y el último Estado que ha ratificado es el Estado de Armenia. Entonces, grosso modo, lo que tenemos es que toda Europa ha ratificado, todos los Estados europeos. Y Europa jugó un papel muy importante, muy activo en las negociaciones, en la promoción, etcétera. Se convirtió como un tema fundamental para la diplomacia europea promover la Corte Penal Internacional. Latinoamérica, toda Latinoamérica ha ratificado con la excepción de Cuba y Nicaragua. Cuando hablo con diplomáticos o con juristas cubanos siempre les digo, hombre, tenéis algo en común por fin con los Estados Unidos. Los dos estáis en contra de la Corte Penal Internacional por los mismos motivos. Porque reclamáis que vuestra soberanía nacional es más importante que el derecho internacional. Bueno, vosotros veréis. Aproximadamente la mitad de los Estados africanos han ratificado. Y en Asia hay, si no me equivoco, 17 Estados, incluyendo Afganistán, Japón, Corea del Sur, Filipinas, etcétera. Entonces, es la mayoría de los Estados del mundo, pero aproximadamente quizá la mitad de la población. Es decir, hay Estados muy grandes que no han ratificado el Estaduto de la Corte Penal Internacional. Luego volvemos a los que no han, porque hay algunos muy destacados, además. Algunos que otro. Algunos que, como decías tú alguna vez, no vienen ni se les espera. Vamos a hablar de los crímenes primero, pero ¿cuál es la pena máxima? ¿Se valora la pena capital? No, desde luego la pena capital no es una opción. Evidentemente el Estaduto está inspirado por principios del respeto al debido proceso y principios de derechos humanos. Hay un capítulo entero del Estaduto, el capítulo tercero, que es principios generales del derecho. Y ahí se garantiza, evidentemente, para empezar, la presunción de inocencia, la comunicación de la prueba, el principio de legalidad, no puede haber castigos si no ha habido un crimen codificado previamente, etc. Y en ese contexto, desde luego, la pena de muerte está descartada. Y también está descartado el juicio en ausencia, lo cual es buena noticia para el debido proceso, si quieres, como una garantía, pero muy mala noticia para la fiscalía y para la corte, porque ahí es donde falla, es el eslabón más frágil de la cadena. Porque no tenéis una fuerza de orden, no podéis detener, sino que tenéis que basaros en lo que hacen los Estados parte, ¿verdad? Exactamente, sí. A ver, lo nuestro es una investigación penal, no es un mero informe de derechos humanos o un ejercicio académico. Tenemos una responsabilidad muy grande porque el derecho penal puede conllevar a una detención, a una condena y a poner a una persona en la cárcel por muchos años. Evidentemente, eso es una cosa muy seria. Tenemos que... Tenemos que recabar la prueba nosotros directamente. Nuestros investigadores van a donde tengan que ir y recaban prueba genuina, auténtica, de primera mano, verificada y registrada debidamente para presentarla en juicio. No vale con que tengas una idea, lo que tú pienses que ha ocurrido, eso no es suficiente. Además de tener una comprensión correcta de lo que ha ocurrido, tienes que tener los medios de prueba suficientes y auténticos para presentarlos ante los jueces y probarlos. O sea, tenemos que hacer la investigación como lo haría un cuerpo de la investigación nacional con todo rigor y con todo el trabajo enorme que eso conlleva. Los equipos nuestros de investigación, tenemos normalmente un equipo para cada situación. Hemos abierto investigaciones en 17 situaciones diferentes. ¿Situación se refiere a casos o a estados? Sí. Situación es el término que se utiliza en la práctica del Consejo de Seguridad, lo llaman así, situación, y se refiere típicamente a un conflicto. Y luego, dentro de cada situación hay casos, cualquier cantidad de casos según avancen las investigaciones. Entonces, hemos abierto 17 situaciones, desde las primeras en Uganda, en la República Danocrática del Congo, en Darfur, en Sudán, etc. En el periodo inicial hubo mucho trabajo en África, hasta las más recientes que son Palestina, Ucrania y Venezuela. Por cierto, que toda esta información es de dominio público, cualquiera de vosotros lo puede ver en la página nuestra, por supuesto. Entonces, sí, yo trabajo en investigaciones. Yo soy coordinador superior de investigaciones y mi trabajo es organizar todo lo que sea necesario para recabar de manera eficaz la prueba y también analizarla, porque muchas veces recabar la prueba puede ser lo más fácil, lo verdaderamente complicado es resumir, entender y profesar un universo gigante de datos, de testimonios, de imágenes, de vídeos, etc. Y ese es el trabajo del análisis. ¿Podemos volver un poco a los crímenes para que tengamos todos claro? Por ejemplo, ¿qué es el crimen de lesa humanidad? Y la mayoría sabremos, pero el crimen de guerra y el crimen de lesa humanidad. O sea, un poquito, ¿cuáles son las diferencias principales? Sí. Bueno, vamos a ver. El crimen de guerra está definido desde hace siglos en diferentes formatos, pero bueno, el crimen de guerra en el concepto contemporáneo viene a partir del trabajo de la Cruz Roja Internacional en el siglo XIX. Se establece en la Cruz Roja Internacional que típicamente trabaja en dos niveles, uno humanitario y el otro jurídico. Ellos promueven las convenciones de Ginebra. La versión actual de las convenciones de Ginebra es del año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. Y los crímenes de guerra comprenden dos tradiciones. Digamos, la de Ginebra, típicamente con la Cruz Roja Internacional, que define el crimen en torno a la persona protegida. Y las personas protegidas son los prisioneros o heridos o civiles. Las cuatro convenciones de Ginebra de 1949. Esa es la rama, digamos, de Ginebra y luego está la rama de La Haya. Hubo una serie de convenciones en La Haya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahí el concepto era regular o prohibir ciertas conductas, como el uso de armas prohibidas, de gases venenosos, etcétera, el ataque a poblaciones civiles, etcétera. Era un concepto un poco diferente, en torno a persona protegida o en torno a conducta prohibida. Y todo eso, de nuevo, se codifica en el… se reúne y se codifica en el estatuto. Entonces, para que haya un crimen de guerra, para empezar, tiene que haber una guerra, obviamente. En la mayoría de las investigaciones que hemos abierto, efectivamente, hay una guerra y hay crímenes de guerra, pero en algunas no. Por ejemplo, la investigación que abrimos en Kenia no había guerra. Lo que había era unos actos de violencia, más bien como unos linchamientos a gran escala como resultado de unas elecciones. Eso sería más bien una excepción. En la investigación que hemos abierto en Filipinas, por ejemplo, tampoco hay un conflicto armado. Y, por lo tanto, si no hay guerra, no puede haber crimen de guerra. Pero es el duarte contra las drogas, ¿no? Contra la guerra contra las drogas, digamos, de cierta manera. Exactamente. Ahí tienes un caso claro de crimen de Estado. Muchos de los crímenes que investigamos son crímenes de Estado. Otros no. Otros son crímenes de grupos armados insurgentes contra el Estado. Y en otros ni se sabe si es un Estado o no es un Estado porque hay que pensar que nosotros estamos acostumbrados a la presencia del aparato del Estado en muchas esferas de la vida. Pero hay muchos lugares del mundo donde el Estado realmente no existe. Está quebrado, no está disponible, es muy débil, etcétera. Con lo cual, hablar de Estado o no Estado no explica mucho. Pero sí, en el caso de Filipinas lo ocurrido es que la máxima autoridad del Estado dicta públicamente, de manera pública, flagrante, abierta, una política para asesinar a traficantes de droga. Y esta política resulta en miles y miles de asesinatos. Bueno, eso también es parte de la investigación y es un ejemplo, efectivamente, de una situación de la mayor gravedad sin que haya un conflicto armado. Crímenes de guerra. El crimen de la humanidad es una construcción jurídica que viene de los juicios de Nuremberg. El problema que tienen los aliados en el año 45 es que tienen que hacer justicia para todo lo ocurrido, deciden hacer justicia. Las convenciones de Ginebra que existían eran suficientes para responder a los crímenes de guerra. El tratado Brian Kellogg del año 1929 era suficiente para responder al crimen de agresión, pero no tenían instrumentos jurídicos para responder a crímenes cometidos por el Estado alemán, por el Estado nazi, contra sus propios ciudadanos, porque eso estaba dentro de la esfera de la soberanía nacional. Lo que sea la guerra, vale. Convenciones de Ginebra. Agresión, listo. Pero ¿qué hacemos con todos los crímenes cometidos por el Estado contra sus propios ciudadanos? Que era la pregunta planteada, evidentemente, por el holocausto. Con crímenes de tal magnitud, millones y millones de personas asesinadas deliberadamente, tenemos que encontrar una respuesta jurídica, un punto de entrada jurídico para responder a esa realidad. Entonces, básicamente, crearon un concepto nuevo y lo llamaron crimen de lesa humanidad, que se define como un ataque amplio o sistemático contra la población civil, comprendiendo una serie de violencia, típicamente asesinatos, tortura, deportación, violación sexual, etc. Entonces, lo definitorio del crimen de lesa humanidad es el ataque contra la población civil y no es necesario que haya un conflicto armado. Entonces, en los ejemplos de Kenia o de Filipinas, por ejemplo, ahí tienes un escenario de crimen de lesa humanidad y no de crimen de guerra. El crimen de genocidio se define, como decías, en la Convención contra el Genocidio de 1948. El crimen de genocidio, mucha gente lo ve como el crimen más grave posible porque está definido como unos actos de destrucción de un grupo étnico, nacional, racial o religioso, por métodos, básicamente, de asesinato, de imponer unas condiciones diseñadas para causar la destrucción del grupo, etc. Otra serie de actos. La definición del año 1948 es exactamente la misma que tenemos en el Estaduto, palabra por palabra. Es como una definición canónica. Se eleva, digamos, como lo más importante, indiscutible y no te puedes apartar ni una palabra de la definición original. El crimen de lesa humanidad ha evolucionado, más o menos, de diferentes maneras y el crimen de guerra también ha evolucionado en diferentes versiones, digamos, de las convenciones de Ginebra. ¿Se entiende? ¿Me estoy poniendo un poco pesado, un poco juridicista? Bueno, te estás poniendo abogado, pero bueno. No, te he preguntado porque hoy en día estamos utilizando mucho la palabra genocidio y no sé si siempre estamos utilizando correctamente. Porque antes decíamos, ¿no? Una cosa es la sociedad civil lo que piensa, los legos, los que no somos en la materia y otra cosa es con lo que vosotros tenéis que trabajar, ¿no? Quiero decir que nosotros podemos pensar que es genocidio muchas cosas y venís vosotros y decís, mandáis parar. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, de los 51 casos que tenéis abiertos o que habéis abierto en la Corte Penal, creo que solo habéis aplicado el tema genocidio en un caso, en el de Darfur, ¿no? Contra el jefe del Estado de Sudán, Al-Sisi, si no me equivoco. Exactamente. El crimen del genocidio en la práctica internacional es raro, en la práctica de los tribunales internacionales. Después de la convención del 48, durante décadas y décadas, pues nadie lo utilizó, era una cosa como olvidada prácticamente y esto se resucita, digamos, fundamentalmente con el tribunal de Ruanda. Lamentablemente, lo ocurrido en Ruanda, en el año 94, era un caso de, efectivamente, de exterminio, de destrucción masiva, ¿sí? De la población Tutsi por la élite Utu. Básicamente, lo que había eran masacres y más masacres constantemente, de una forma muy directa, o sea, masacres con machetes, de hecho, y matando a todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, todo. Era lo más horroroso que te puedas imaginar. Y en los casos del Tribunal Internacional de Naciones Unidas para Ruanda, todos son de genocidio. Eso, todo es genocidio. En la realidad de la antigua Yugoslavia, la cosa es diferente. En la mayoría de los casos, cuando trabajaba en la Fiscalía del Tribunal de Yugoslavia, donde nosotros como Fiscalía presentamos cargos de genocidio, no hubo una condena, raramente. Los jueces, guiados por un criterio muy estricto, en cierta medida, muy restrictivo, prácticamente solo dictaron condenas en el caso de Sebranitsa. ¿Por qué Sebranitsa? Como sabemos, era lo más absolutamente descomunal masacre. Era básicamente un caso de 7.000, 8.000 prisioneros asesinados en un plazo de un par de semanas. Otra masacre espectacular. Contra esa gravedad, efectivamente, eso sí era un genocidio y una condena en firme a diferentes niveles de mando, etcétera, hasta el máximo en mando civil y militar, con la condena del líder civil Karajic, el líder militar Mladic, etcétera. En otros casos, nosotros como Fiscalía presentamos una alegación de genocidio y los jueces condenaron al acusado por todo menos por genocidio, por ese criterio, digamos, muy estricto. Y en la práctica de la Corte Penal Internacional solamente hemos presentado cargos de genocidio en un caso, que es el caso contra el presidente Bashir de la República del Sudán por crímenes cometidos en la región de Darfur, porque efectivamente se da ese tipo de escala horrorosa, violencia masiva y miles y miles de asesinatos de una manera muy directa y muy obviamente deliberada. Entonces, es raro, digamos. Nosotros, evidentemente, de nuevo bajo el Estatuto, artículo 22, tenemos la obligación de ser muy estrictos con la aplicación de la ley y no pasarnos de la línea. La aplicación extensiva por analogía, etcétera, está específicamente prohibida en el Estatuto. Tenemos que ser muy estrictos. Ahora, si usted como periodista quiere utilizar el lenguaje que le parezca, bueno, usted verá, haga lo que quiera, cada uno tiene su trabajo. Nosotros intentamos ser estrictos también. Yo sé que tú también eres muy riguroso, Cristina. Pero, de todos modos, me imagino que me voy a adelantar a la pregunta que va a hacer algún miembro del Estado, que luego vamos a abrir una pregunta, ¿eh? Pero lo de Gaza es genocidio, estricto sensus o…? Bueno, lo de Gaza se ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La Corte, te puedo dar una respuesta técnica sobre la información pública, porque la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado ya a título preliminar, ¿sí? Sudáfrica planteó la alegación. Sudáfrica dice, esto es un genocidio. Actuamos bajo la Convención del Genocidio. Por favor, pronúnciense, señores jueces. La Corte Internacional de Justicia, por cierto, trabajó de manera muy rápida y muy diligente. Hicieron un gran trabajo nuestros colegas ahí, porque rápidamente estaba todo organizado, prácticamente en un par de semanas tenías ya las audiencias. Y, claro, a priori no se sabía, porque esto es muy raro, como digo, no es muy frecuente este procedimiento. El equipo sudafricano hizo un trabajo muy bueno, un trabajo muy fino jurídicamente. El equipo de Israel también, porque tienen juristas muy buenos. Y, como debe de ser, a priori no sabes qué van a decidir los jueces, ¿verdad? Mucha gente era escéptica, ¿no? En los días anteriores de la decisión la gente empezaba a hacer una quiniela, ¿sí? Y decía, hombre, 15 jueces, este es de Estados Unidos, el otro del Líbano, el tercero de Alemania, lo que sea. Ah, bueno, pues entonces, si este va por aquí, igual sale como 7 a 8 o 5 a 9, tal, va a quedar así, tal. Había todo tipo de especulación. Bueno, porque la gente más desconfiada, hay mucha gente muy desconfiada en el mundo, comprensible, pensaba que los jueces de la Corte Internacional de Justicia seguían órdenes de los Estados. Y esto no es cierto, como se manifestó en la decisión, ¿sí? Bueno, había varios comentaristas que empezaron a hacer la quiniela, completamente errónea. Fue un momento, si quieres, de orgullo para el derecho internacional, porque los jueces por práctica o unanimidad, creo que fueron 15, todos apoyaron, tomaron la misma decisión de manera independiente y la respuesta fue positiva a título preliminar, ¿sí? En ese procedimiento se solicitan medidas preliminares, que es una medida de urgencia para detener el curso del supuesto genocidio. Y las medidas preliminares se dictan con un nivel de prueba relativamente bajo, ¿sí? La pregunta es si parece que hay un genocidio o esto es plausible. Y la respuesta que dieron los jueces es, sí, esto parece ser, que puede ser, es plausible que sea un genocidio. Esto es una decisión monumental, es enorme. Y, bueno, ahí estuvieron todos los jueces de muchos países diferentes, cada uno por su cuenta, todos dando esa respuesta coherente ahí. Entonces, se han pronunciado a ese título preliminar. La respuesta final todavía está por ver. Es un proceso que puede llevar bastante tiempo, puede llevar años. Y ahí habrá oportunidades de participación de los diferentes estados, veremos quién participa. Y ahí, para la respuesta final, hay un estándar, digamos, un nivel de prueba mucho más elevado. Tienes que estar mucho más seguro de lo que dices, digamos, un nivel de certeza mucho mayor. Entonces, la pregunta más rigurosa, digamos, se responderá más adelante. Pero, por ejemplo, si alguien acusa de genocidio a Netanyahu y le pide a la Corte Internacional, al Corte Penal Internacional, se ha complicado el tema, lo podrían, se podría hacer, quiero decir, ¿no? Que sería plausible que alguien pidiera esa… Bueno, no es que sea plausible, esto ya ha ocurrido. Mucha gente nos plantea esto, nos alega… Es que lo que quería preguntar es precisamente quién pone en marcha una investigación, quién pide que investiguéis. Sí, sí, sí. Bueno, vamos por partes. Bajo el Estatuto, la investigación puede iniciarse por una petición, una remisión de un estado parte, por una remisión del Consejo de Seguridad o por iniciativa propia del fiscal. Hemos tenido remisiones, o sea, actuando a petición del Consejo de Seguridad en dos situaciones, que son Darfur y Libia. Darfur y Libia no son estados parte. Normalmente no tendríamos jurisdicción, un punto de entrada, excepcionalmente si la tuvimos porque nos lo pidió el Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad nos pide abrir una investigación, la puede pedir en cualquier país del mundo. Como medida excepcional, típicamente actuando bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, cuando hay una amenaza para la paz y la seguridad internacional, etcétera. Ahí tuvimos esa remisión. En otros tantos casos hemos tenido una remisión, una petición de un estado parte, que también lo puede hacer. Y en algunos casos hemos tenido autorremisiones, o sea, un estado que solicita que les investimos a ellos mismos o a hechos ocurridos en su propio territorio. Y en otros casos nosotros hemos tomado la iniciativa de abrir la investigación. Si nosotros como fiscalía queremos abrir una investigación, tenemos que pedir una autorización a la sala de cuestiones preliminares, a los jueces, si la queremos abrir por nuestra propia iniciativa. Y eso también ha ocurrido en varias situaciones. En el caso de Palestina, lo que tuvimos fue una petición del Estado palestino. Y a partir de ahí, cuando hay una petición de un estado, esto no activa automáticamente el procedimiento. Todavía tenemos una obligación de examinar la petición, si está justificada, a la vista de la información disponible, los elementos del crimen, etcétera, etcétera. Palestina nos pidió que abriéramos una investigación, hubo un examen preliminar y hubo un paso adicional, que también está previsto en el estatuto, y es que nosotros, aunque no teníamos obligación de hacerlo, decidimos pedir la opinión a los jueces. ¿Por qué? Porque había cuestiones previas de jurisdicción que eran debatibles, que era la estatalidad de Palestina. Entonces, claro, nuestro trabajo es un trabajo de penalistas. Lo nuestro es responsabilidad individual, crimen, responsabilidad, sí o no. Pero de vez en cuando, o con cierta frecuencia, hay preguntas previas, más amplias de derecho internacional público, que son ineludibles, porque si no, no tienes jurisdicción. Y este era el caso. El criterio, todo esto lo decide el fiscal jefe, evidentemente, sí, por encima mío está el fiscal adjunto y arriba está el siguiente, es el fiscal jefe. El fiscal jefe tiene autonomía y tiene un margen de discreción muy amplio para ir en una dirección o en otra dentro del marco del estatuto. El criterio de la fiscal Fatou Vensuda, que es la segunda fiscal de la Corte, fue yo creo que tenemos que investigar, yo creo que se dan todas las condiciones. Pero como esto es un tema polémico en el ámbito internacional y hay diferentes opiniones, prefiero asegurarme con una consulta previa con los jueces. ¿Esto cuándo ocurre? ¿Cuándo demanda? Esto hace cuatro años, en el año 20. Bueno, ella decidió ir por ahí. Si no, el riesgo que se corría es que abras la investigación, actúas con una inversión enorme de recursos, etcétera, y luego puedes tener una objeción por cuestiones de jurisdicción cuando presentas cuando comienza el juicio, diríamos, lo cual sería una situación un poco extraña. Bueno, entonces ahí tomó una decisión más prudente y ahí los jueces hicieron su trabajo, abrieron una consulta, unas audiencias, hubo una cantidad de opiniones presentadas por organizaciones de derechos humanos, por diferentes estados, etcétera, sí o no. Palestina es un estado en derecho internacional y, por lo tanto, hay jurisdicción, sí o no. Y la respuesta de los jueces fue sí, sí la hay perfectamente. Estamos de acuerdo con lo que propone la Fiscalía. Sí la hay y, por la presente, ustedes están autorizados. Y siguen adelante, investiguen. ¿Eso son para los crímenes que han ocurrido? ¿Desde cuándo? Desde el momento de la ratificación. Evidentemente, para nosotros la cuestión no empieza en octubre del año pasado, sino mucho antes, dentro del periodo de jurisdicción. Así que, bueno, te puedo decir que sí, como otras muchas situaciones, hay una investigación, hay una investigación activa en Palestina, también la hay en Ucrania y también hay una jurisdicción sobre las que hemos abierto en total hasta 17. ¿La sociedad civil tiene algún papel? Quiero decir, ¿puede hacer denuncias? Sí, 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 por supuesto. Esto es muy común. Por supuesto, cualquiera, cualquiera de ustedes puede contactar a la Fiscalía, enviar un correo electrónico con la información que les parezca oportuna. Esto pasó constantemente. El día 24 de febrero del año 2022, a las 5 de la mañana empieza la invasión de Rusia en Ucrania. Era un jueves. Yo llego ese jueves a la oficina y de repente me empieza a sonar el teléfono constantemente, un montón de llamadas. ¿Qué está pasando aquí? Y resulta que había habido un error en el sistema de comunicación y me habían enviado todas las llamadas que normalmente llegan a la línea pública de información, por un error, en fin, accidental. Y efectivamente, empiezo a recibir llamadas de todo el mundo, de gente que estaba horrorizada con lo que estaba pasando en Ucrania y estaba ofreciéndonos de todo. Oiga, que yo conozco una víctima, oiga, que yo conozco tal y tal suceso, no sé qué y tal. Pero ¿qué está pasando? Hasta que me di cuenta que era un error, entonces tuve que llamar al Departamento de Comunicaciones para que corregieran esto. Y fue muy interesante porque veía el influjo, la llegada de cantidad de información masiva y también ves la cantidad de comunicaciones que son completamente irrelevantes. Entre un montón de comunicaciones de gente que nos quería ayudar de buena fe con Ucrania, había un señor que decía, oiga, el vecino del quinto me odia. Y creo que todo el vecindario me odia y están conspirando para asesinarme. Bueno, pues, perdón, pero esto no es asunto mío. Esto también pasa mucho. Hay todo tipo de información. Nuestro fiscal actual es el tercer fiscal de la Corte, el señor Karim Han, empezó en junio del año 2021 y una de sus prioridades ha sido actualizar el sistema informático, una serie de herramientas informáticas de todo tipo, etcétera. Entonces, tenemos un portal para recibir información de gente de todo el mundo, que ahora se ha actualizado, se ha modernizado, básicamente, y con ese portal de entrada cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede enviar una comunicación y además puede adjuntar cualquier fichero, fotografías, vídeo, texto, lo que sea. Y eso es muy activo. Ahí entra cantidad de información, afortunadamente, y luego toda una serie de herramientas, evidentemente, de revisión, de clasificación, de explotación de esos contenidos, etcétera. Así es que, bueno, cualquier ciudadano del mundo puede contactarnos y enviar la información pertinente. Vamos a terminar, bueno, a terminar de este de la Fiscalía porque, bueno, por lo que se ve es muy importante la labor de la Fiscalía, que creo que son los fiscales jefes, son como previsto en el Estatuto. Como os decía, en las negociaciones para adoptar el Estatuto en el año 98, hay diferentes temas muy delicados y una cuestión fundamental era cuánto poder dar al fiscal. Porque si el fiscal no tiene poder suficiente, esto no va a avanzar de ninguna manera. Pero si tiene demasiado poder, también es peligroso y muchos hombres de Estado, diríamos, se sienten amenazados con un fiscal que puede ser demasiado fuerte. Entonces, hay todo tipo de negociaciones muy complejas. Y una de las garantías para dar más poder y más autonomía al fiscal es darle un mandato muy extenso. Y efectivamente se acordó que el mandato puede ser hasta nueve años. Y así es un mandato muy largo, verdaderamente. No es muy común en un estudio internacional que tengas un mandato tan largo. Entonces, el primer fiscal, Luis Moreno Campo, de Argentina, estuvo los primeros nueve años. La segunda fue Fatú Bensuda, de Gambia, de Gambia. Y el tercero es Karim Khan, del Reino Unido. El primero, el que era el fiscal adjunto del caso de las juntas en Argentina. Efectivamente. El mismo. Tú que eres aficionada al cine, habrás visto la película. Sí, Argentina, en 1985. Sí, sí, sí. Es una película muy buena para él porque él ayudó a redactar el guión. Bueno, sí. Vale. Vamos a… No, quería preguntarte si la personalidad y el recorrido de cada fiscal digamos que direcciona la… No sé si la dirección que va a tomar la Corte, pero sí que puede… Sí. Sí, efectivamente. Es lo que se llama un órgano unipersonal. Es la oficina del fiscal. Como te digo, dentro del Estaduto la fiscalía tiene mucha autonomía y el señor, señora fiscal, efectivamente puede tomar muchas decisiones discrecionales de organización, de reclutamiento, en el ámbito de acusaciones, invertir más en la situación A o B o C o la que fuera, priorizar, etc. De hecho, tiene mucho poder. Y sí, por supuesto, las inclinaciones, digamos, las preferencias de un otro fiscal puede afectar a todo eso. Lo que pasa es que, como te digo, bueno, desde luego que todos los fiscales son fiscales de carrera, son profesionales con muchos años de experiencia y todo su trabajo es aplicar el estatuto y si no lo hacen bien se la juegan. Son también gente muy consciente de su reputación y no quieren arruinar su reputación por una actuación arbitraria o por una investigación que no esté bien hecha, etc. Hay mucha presión y hay esa observación, ese mecanismo de control que lleva a los fiscales a comportarse de manera responsable. Lo digo porque la nueva incorporación, la que están analizando, que además creo que os interesa a los dos, son los crímenes ambientales, que creo que estáis analizando la posibilidad de incluirlos entre los crímenes. Sí, claro. Los crímenes ambientales se podrían investigar ya directamente bajo una u otra categoría, desde luego como una categoría, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad, siempre que se cumplan los requisitos. Si hubiera un desastre medioambiental que impacta masivamente en la población civil y se cumplan los requisitos del estatuto, se podría investigar inmediatamente. Sin embargo, hay un esfuerzo para codificar específicamente el crimen ambiental dentro del estatuto. Esto no existe hoy en el estatuto, pero hay una serie de gente que está trabajando en esto y que quiere recoger esto de manera específica. O sea, estrictamente hablando, no es necesario crear un crimen específico, pero si se crea, pues esto puede, en fin, darle más visibilidad y más actuación. Bueno, volvemos a la Asamblea de Estados Partes, porque son los que financia, si no me equivoco. Sí, por supuesto. Porque no sois parte de las Naciones Unidas. No, es una institución asociada al régimen de Naciones Unidas, pero independiente. Contrariamente a la Corte Internacional de Justicia, que, como te digo, su estatuto es un anexo a la Carta de Naciones Unidas. Lo nuestro tiene otra independencia. Y antes decías quiénes estaban, pero llama mucho la atención quiénes no están. Entre ellos, tres miembros permanentes del Consejo de las Naciones Unidas. Sí, efectivamente. De los cinco miembros permanentes, solo dos han ratificado, que son los europeos, el Reino Unido y Francia. Estados Unidos, Rusia y China no han ratificado y, que yo sepa, no tienen plan de ratificar. Digo, porque el crimen de agresión, por ejemplo, necesita que sea, digamos, la propia del Consejo. Quiero decir que hasta qué punto no limita ese… Sí. Bueno, para el crimen de agresión necesitaríamos una charla entera. Pero muy brevemente te daré mi opinión a título personal, sin representar a nadie. Aquí te has olvidado de decir. Sí, se me ha olvidado de decir. Y lo iba a retomar, pero ya no se me ha expuesto. Te he dicho, por favor. Bueno, hablando a título estrictamente personal y sin representar a nadie, la situación es penosa con respecto al crimen de agresión. Es decir, para empezar, en el año 98, los Estados se pusieron de acuerdo para codificar crímenes de guerra, crímenes de desmónica y genocidio. Tenían previsto prohibir el crimen de agresión, pero no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Era demasiado delicado porque tiene unas implicaciones políticas enormes. El crimen de agresión se entiende que, por definición, es un crimen de Estado. Es un crimen que solamente las altas autoridades del Estado pueden cometer. El crimen de agresión, básicamente, es lanzar una guerra contra otro Estado que no está justificado por motivos de legítima defensa. Lo que no es legítima defensa es agresión. Ahora, discutir qué es y qué no es legítima defensa es una cuestión muy delicada. Entonces, lamentablemente, los Estados en Roma no se pusieron de acuerdo sobre la definición del crimen de agresión. Con lo cual, curiosamente, en el inicio había un artículo, en fin, había una mención al crimen de agresión, pero no había una definición correspondiente, con lo cual era imposible aplicarlo. Claro, la cuestión se nos plantea muy pronto con la invasión de Irak en el año 2003. Aquello fue un suceso escandaloso y recibíamos cantidad de comunicaciones que nos decían agresión, agresión en Irak, por favor, corte penal internacional. Y nuestra respuesta es, bueno, lo sentimos mucho, pero lamentablemente no tenemos el instrumento jurídico para responder a esto, llame usted mañana. No podemos. Nosotros, evidentemente, como trabajadores de la justicia, nosotros no creamos la ley. La ley la crea el legislador. El trabajador de la justicia trabaja con las herramientas que le da el legislador. Y no teníamos la herramienta correcta, la herramienta necesaria, para trabajar sobre el crimen de agresión. La Asamblea de Estados parte, le llevaron otros 12 años a acordar una definición del crimen de agresión. Eso se alcanzó en el año 2010. Y la definición que adoptan es una definición diferente del resto de los crímenes y más restrictiva, de tal manera que requiere, básicamente, de una u otra manera, la aprobación del Consejo de Seguridad para investigar un crimen de agresión. Claro, evidentemente, las manos del fiscal están atadas o quedan completamente sometidas al criterio del Consejo de Seguridad, que, por definición, es un órgano político. A mí me parece que es una vergüenza. Como ciudadano del mundo me parece lamentable. Pero, bueno, eso es lo que hasta ahí alcanza el desarrollo actual del derecho internacional. Los Estados no están dispuestos a firmar más que eso. Y esto es lo que hay. Esto nos lleva al caso Ucrania, porque sería un crimen de agresión, quizás. Pero ahora ya tenéis lanzado una orden de arresto contra Putin. Yo no sé, había gente que decía que era muy improbable que se le encausara, que se podría encausar, entre otras cosas, porque no tenéis ni fuerza para detener, o sea, no tenéis ni personal para detener a Putin. ¿Alguno podría pensar que es un brindis al sol en la orden de arresto contra Putin por los sextos forzados de niños de Ucrania a Rusia? Por el traslado forzado de niños de Ucrania a Rusia. ¿Por qué crees que podría ser un brindis al sol, Cristina? No lo digo yo, lo dicen la gente, dicen algunos analistas. La investigación de Ucrania se activó en febrero del año 22, en respuesta a la invasión de Rusia. Era una situación que se estaba evolucionando constantemente, sí, una situación nueva. El mundo estaba en estado de shock. En los momentos iniciales hay diferentes alegaciones, diferentes informaciones, diferentes incidentes. Desde nuestro punto de vista tienes que tener una estrategia clara de investigación, porque si no te vas a perder en una enormidad de información, de alegaciones, etc. Y ahí es donde empieza el trabajo de los analistas, muy importante, los que son capaces de sintetizar todo esto y darte una respuesta. Entonces, había alegaciones de bombardeos, alegaciones de asesinatos de prisioneros, toda una serie de conductas y había un debate inicial. Y en un momento dado, nuestros investigadores, investigadoras, haciendo su trabajo, efectivamente reciben de las víctimas y de otros la información de que las fuerzas rusas se están llevando a niños de Ucrania. Y eso empezamos a verificarlo, de nuevo analistas, investigadores, los equipos. Y en cuanto empezamos a verificarlo, descubrimos por medios públicos, disponibles para cualquier persona que sea capaz de buscar en internet y leer en ruso, que efectivamente había una política por una serie de agentes que estaban llevándose a los niños y esta gente reportaba directamente al presidente de la Federación Rusa, Putin. Cosa que no estaba oculta, estaba perfectamente claro. Hay vídeos donde se ve a Putin hablando con la persona a cargo de este programa y esta señora le dice al señor Putin, mira que estoy trayendo estos niños de Rusia porque en realidad, total, son rusos, o sea que ya casi nos los llevamos, etcétera. Esto, por supuesto, los ucranianos estaban horrorizados completamente. Entonces, básicamente, plantear el acta de acusación llevó aproximadamente un año. Tampoco es tan fácil ni tan rápido. Aunque tengas una idea clara de lo que ocurrió, todavía, como te digo, hay que recabar todos los medios, verificarlo, construirlo como está mandado, etcétera. Y, bueno, el equipo reveló esto. Se presenta una propuesta de un caso ante el señor fiscal. El fiscal decide, sí o no, es su discreción, si quiere presentar o no el cargo. Hay un mecanismo de control de calidad interno. Por cierto, un equipo de investigación crea un caso, redacta un acta de acusación y luego hay una especie de tribunal interno que revisa las propuestas del acta de acusación y aconseja al señor fiscal, sí o no, el caso está bien, no está bien, le falta un poco, o lo que sea, desde el punto de vista investigativo, probatorio, jurídico. Que eso me toca a mí hacer frecuentemente. Me toca sentarme en ese tribunal interno revisando las actas de acusación. Seguimos todo ese procedimiento y, efectivamente, el señor fiscal decidió presentar el acta de acusación contra la señora Lebova y el señor Putin, después de, como te digo personalmente, un año de investigación. Ese es un caso en el cual presentamos ante… Evidentemente, el fiscal no dicta actas de acusación. El fiscal solicita a los jueces que dicten el acta. Eso es privilegio de los jueces como garantía en el proceso. Y en el momento en que nosotros solicitamos un acta de acusación ante los jueces, el fiscal puede decidir hacerlo de manera pública o de manera confidencial, es decir, secreta. Y eso depende de la situación. En algunos casos es recomendable hacerlo público, típicamente si quieres tener un impacto para prevenir el crimen o detenerlo. O en otras situaciones puede ser más recomendable hacerlo de manera secreta si quieres que haya una oportunidad de detención o diferentes circunstancias. En el caso de Putin, lo solicitamos de manera secreta, los jueces tomaron la decisión, dictaron el acta de detención y fueron ellos los que decidieron hacerlo público. Tenemos enseguida preguntas, pero antes quiero aclarar una cosa. Y no solamente hay algunos que no se les espera, es que algunos también incluso os boicotean. O sea, estoy hablando de Estados Unidos. Sí, sí. Esto no es secreto, esto está en el dominio público. Y esto es lo que ocurrió con la administración de Trump a raíz de la investigación de Afganistán. Con la fiscal Fatoub en Sudán decidimos abrir la investigación de Afganistán y según el protocolo normal de trabajo, el examen preliminar reveló crímenes cometidos por diferentes actores. Por una parte estaban los talibán, por otra parte con todo tipo de violencia, evidentemente incluyendo muchas cuestiones de género, la persecución sistemática, discriminación sistemática de mujeres, etc. Por otra parte estaba el gobierno de Afganistán con unas alegaciones importantes de tortura, típicamente. Y por otra parte estaban agentes norteamericanos de la CIA o del ejército. Entonces, hicimos el trabajo, esto es lo que se ha revelado en el examen preliminar. Presentamos el dossier a la fiscal, la fiscal Vensuda, y la fiscal Vensuda dice bueno, aquí estoy yo para hacer el trabajo, sea quien sea, caiga quien caiga, si han cometido un crimen bajo el estatuto se les ha de investigar. Y decidió abrir la investigación. Claro, hay que entender que la jurisdicción está ahí para nosotros por criterio territorial. Se da la circunstancia de que todas esas personas, todos esos actores, habían cometido crímenes en el territorio de Afganistán, que es un Estado aparte. Entonces, podemos activar, reclamar la jurisdicción por el territorio. La conducta de actores norteamericanos, principalmente la CIA, era una conducta de detención ilegal, desaparición, tortura, en algunos casos con resultado de muerte. ¿Eran los que iban a aguantar, a momento luego? Sí. Y a otros países, también hay ramificaciones en otros países, por cierto. Países parte, Europa del Este, en otros lugares, etc. Todo esto se manifestó claramente en el examen preliminar, entre otras cosas, porque ya lo había determinado la Comisión de Investigación del propio Congreso norteamericano. Tú me contarás si ya la propia investigación norteamericana lo había revelado. Y, efectivamente, esto llevó al Gobierno norteamericano a dictar unas sanciones individualizadas, individuales, contra la fiscal Fatou Bençuda y contra dos compañeros más de la Fiscalía, con nombres y apoyidos. Se hizo público y les incluyeron en la lista de personas sancionadas, contra todo tipo, paradójicamente, todo tipo de criminales de guerra, terroristas, corruptos, narcotraficantes y también tres funcionarios de la Corte Penal Internacional. Esto fue una situación muy complicada, como te puedes imaginar. Afortunadamente, la Asamblea de Estados parte vino en nuestro apoyo completo, hubo una declaración unánima del máximo nivel diciendo esto es inaceptable, esto es absolutamente absurdo e inaceptable que la señora Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional esté acusada, sancionada por este motivo. Y aquí reafirmamos todo el apoyo necesario para la Corte, etc. Tuvimos eso, hubo un cambio de Gobierno y el nuevo Gobierno retiró esas sanciones, afortunadamente, con lo cual eso ya ha pasado a la historia. Pero el nuevo Gobierno sigue sin ratificar el Tratado de Roma. Sí, sí, claro. Estados Unidos no va a ratificar, no tiene intención, porque tiene miedo… Ratificar o no es una decisión soberana de cada Estado. Es una pregunta que deberías de hacer al Gobierno norteamericano, puedes mandarles un mensaje a la Embajada, hacer una entrevista al señor Embajador. Cada Estado puede decidir ratificar o no, esto es lo que hay. Yo tengo un montón de preguntas, pero me imagino que el público también. Bien, entonces, si alguien quiere preguntar, que levante la mano y que no se olvide en el micrófono, porque esto se está grabando. Sí, ¿cómo andamos de tiempo? Media hora, ¿no? Sí, las fotos que al final, mientras deciden… Ah, mira. Sí, yo tengo varias preguntas. En principio, si la denuncia de los hechos sigue su curso tradicional, si este se hace ante la Fiscalía o ante la Corte Penal Internacional, y cuáles son las formas de realizarla, si se tiene que hacer mediante envío de un escrito físico, si te puedes presentar y hacerlo de manera oral, si lo puedes hacer por llamada, porque creo que en algún momento mencionaste algo de las llamadas telefónicas, o si lo puedes hacer por e-mail. Esas son las primeras preguntas. Sí. Y la otra es, ¿a la Corte Penal Internacional, entonces, le concierne conocer de las situaciones estipuladas en los cuatro convenios de Ginebra y sus dos protocolos, siempre y cuando esos estados hayan suscrito, ratificado y a su vez reconocido la jurisdicción de la misma? ¿Sí? Voy a poner de pie, si me permites. ¿Quieres pasarle una copia? Aquí está la respuesta. Se ha ganado una copia del Estatuto por una pregunta muy pertinente. La primera pregunta es ¿cómo comunicar con la Corte? Muy sencillo, es lo que os decía. Tenemos una página web pública y hay una sección que es Comunicaciones. Usted abre la sección y ahí puede enviar texto, e-mail, ficheros, lo que sea. Ahí entra y ahí nuestra sección de procesamiento de prueba y la sección de exámenes preliminares dará curso a la comunicación. Entonces, esto es perfectamente sencillo. Cualquier persona lo puede hacer y como decíamos, desde comunicaciones frívolas completamente irrelevantes hasta comunicaciones muy serias, muy elaboradas por organizaciones muy serias o por estados que han elaborado todo un dosier perfectamente documentado con cientos de ficheros, en fin, etc. Hay todo tipo de comunicaciones, pero eso es sencillo. Y la segunda pregunta es lo que les decía. En última instancia, para la actuación de la Corte Penal Internacional el dato más fundamental es la ratificación de un estado. Si un estado decide ser parte de la Corte Penal Internacional o no. Y a fecha de hoy han decidido ser parte 123 estados, que no está mal, es mucho respaldo. ¿Alguna pregunta más? Lo primero, agradecer la presentación que ha sido muy clara y muy didáctica. ¿Se puede considerar tanto el tribunal como la Corte Penal elementos de la gobernanza mundial? ¿Entrarían ahí, si la gobernanza mundial existiese o avanzase, serían elementos clave? Sí, por supuesto que sí. Hombre, con respecto a la Corte Internacional de Justicia, como decíamos, ese es el concepto. El estaduto es un anexo de la propia Carta de las Naciones Unidas. Cuando los aliados y el resto deciden establecer las Naciones Unidas, introducen el elemento judicial como elemento fundamental de orden internacional. Con la Corte Penal Internacional, como decíamos, el régimen es un poco diferente. Pero, en última instancia, la aldea global necesita justicia global. En la medida, y esto es lo que se explica en el preámbulo del Estatuto, posiblemente la parte mejor redactada de todo el Estatuto, se lee como un poema y a título de introductorio se habla de cómo hay un terreno común de humanidad, de valores comunes de toda la humanidad y es necesario confrontar los crímenes de la mayor gravedad que afectan a la sociedad internacional en su conjunto y es necesario luchar contra la impunidad. La lucha contra la impunidad es un valor fundamental. Y todo eso está encuadrado, claro está, dentro de una gobernanza, digamos, de un gobierno global, de la misma manera que una democracia no puede existir sin una división de poderes y sin un poder judicial respetable, es inconcebible que haya una comunidad internacional mínimamente armoniosa o cohesionada sin un aparato judicial de fundamento. Pues, encantado de volver a verte después de veintitantos años, Javi. Y solo he echado de menos en tu semblanza que no mencionaras un librito que sacaste en el año 99 en la editorial Iralca titulado La verdad sobre España del doctor Goebbels con una magnífica introducción que se titulaba Goebbels en el país de San Ignacio o una cosa así. Entonces, solo quería mencionar eso para el público por si no conocían este... Una cuña de publicidad para la editorial Iralca. Bueno, no exactamente sino porque estabas editando a un dirigente nazi y entonces estaba claro que había que dar algunas explicaciones al respecto. Y respecto de lo que has comentado, pues, a principios después de la Primera Guerra Mundial se decide las potencias vencedoras creo que era el presidente Wilson a la cabeza y legalizar la guerra. Entonces, y por lo tanto que la guerra en sí misma sea una abominación de la humanidad. Correcto. Frente a tesis anteriores donde lo que se establecía era en qué casos había una guerra justa. Correcto. Hemos renunciado al concepto de guerra justa para sustituirlo por la guerra como algo absolutamente ilegal. De ahí los problemas que tienen para definir la agresión y todo el rollo este. Y de ahí las justificaciones que tiene Putin respecto a Ucrania diciendo eliminando la dimensión de guerra del conflicto y el propio Tantjahu diciendo que eso no es exactamente una guerra sino una lucha antiterrorista y cosas de este estilo. Es decir, que no quieren mentar la bicha porque saben lo que se les viene encima. Entonces, digamos, no sé hasta qué punto podemos seguir utilizando la palabra guerra cuando es lo ilegal o lo alegal o lo como queramos y hasta qué punto podemos quizás sustituirlo por el viejo concepto de guerra justa y en qué caso se hay derecho a establecer a declarar la guerra. Es decir, ya no se puede declarar la guerra. Esta cosa que pasaba con Pearl Harbor, ¿no? Que a los americanos les fastidiaba mucho que los japoneses hubieran atacado sin declarar la guerra. Es decir, sin un acto formal y jurídico porque el derecho sirve para muchas cosas. Sirve, o ya ha servido, sirve para proteger a los inocentes y castigar a los culpables pero ha servido también para declarar la guerra. Es decir, que era un acto jurídico. Es decir, y la guerra es cultura. La guerra es una abominación evidentemente pero es un acto de cultura como muy pocos. Es decir, con unas disquisiciones y unas exploraciones especulativas y dificilísimas de seguir pero que han servido para que el pensamiento jurídico progrese como tú sabes mejor que nadie. Gracias. Bueno, por transparencia como está mandado Fran es un viejo amigo doctor en filosofía Manu Sorazo director de la editorial Iralca amigos a los que estoy muy agradecidos porque yo aprendí mucho de ellos allá por los años 90 yo estudiaba derecho ellos estudiaban filosofía ellos se reían de mi activismo con una actividad de actitud cínica de hiena nihilista como solía decir yo me reía de su filosofía y nos lo pasábamos muy bien y aprendimos mucho mientras tanto y con una pregunta de esa enjundia en fin Fran se ha ganado no el estatuto sino también un folleto adicional por favor enhorabuena no la observación histórica es absolutamente correcta es decir después la posguerra de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial es muy diferente después de la primera guerra mundial la impresión es que no hay vencedores y vencidos sino que todo ha sido un desastre absoluto y la reacción a eso es efectivamente prohibir la guerra es decir la primera guerra mundial nos lleva al tratado de 1929 de prohibición de la guerra como instrumento de política nacional así está recogido que por cierto luego se recoge en la constitución de la república española en 1931 exactamente esa formulación prohibición de la guerra como instrumento de política nacional ahora después de la segunda guerra mundial el resultado es muy diferente no hay esa sensación de que no ha habido vencedores y vencidos la sensación la percepción es que había un problema fundamental que era el fascismo y lamentablemente la única manera de combatir el fascismo fue a través de la guerra y eso nos da ese resultado en mi opinión personal sin representar a nadie lamentable porque yo estoy de acuerdo con lo que dices Fran la idea de prohibición de la guerra en cierto modo si está recogida en la carta de Naciones Unidas pero no de la misma manera tan firme y tan clara como estaba en el tratado Brian Kellogg de 1929 efectivamente el resultado es muy diferente entonces esto es un problema digamos se olvida se abandona la idea de prohibir la guerra como tal o de la misma manera y eso puede conducir efectivamente a una legitimación a una perpetuación a largo plazo de la guerra como tal esto lo ha dicho mucha gente un caso claro es el caso del fiscal Benjamin Ferenc que era uno de los fiscales en Nuremberg él hizo el trabajo de Nuremberg inmediatamente cuando terminó en Nuremberg dijo todo esto está muy bien pero lo verdaderamente importante es prohibir la guerra y que no haya guerra y este señor se dedicó el resto de su vida a hacer exactamente eso todo tipo de actividades publicaciones seminarios lo que haga falta para intentar prohibir la guerra estamos de acuerdo con eso pero falta mucho falta mucho recorrido para avanzar en esa dirección también hay tipos de guerra que son tan inherentemente criminales que prohibir el crimen de guerra conlleva inevitablemente hacer imposible la guerra misma sí hay diferentes escenarios pero estoy esencialmente de acuerdo con lo que dices como de costumbre Fran no sé si hay alguna pregunta más yo quería preguntarte por cómo se considera el crimen de limpieza étnica porque siempre bueno se habla del genocidio parece que es como el máximo el máximo crimen pero lo estamos viendo ahora en Palestina y lo vimos en Yugoslavia cómo el genocidio puede ser el medio para conseguir la limpieza étnica entonces no sé cómo está considerado penalmente no sé si me explico sí 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 tal gracias Irene como no Irene antigua compañera como no de esos Balcanes como unos cuantos más Susana y otros tantos que veo por la por la sala nosotros seguimos muy de cerca verdad todo eso en los años 90 limpieza étnica era un término informal no es un término jurídico un término que se hizo común en el lenguaje popular periodístico etcétera pero no existe como término tal cual típicamente la limpieza étnica en lo más mínimo es típicamente un crimen de lesa humanidad porque por definición está definido como la persecución de un grupo étnico y se alcanza el nivel de gravedad de violencia extrema hasta el exterminio la destrucción etcétera puede convertirse en crimen de genocidio y bueno lamentablemente se ha visto en muchos casos en muchos países y está bajo investigación de nuestra fiscalía en cantidad de situaciones típicamente la combinación más violenta y más peligrosa es cuando hay elementos políticos y también hay elementos étnicos o religiosos es el cóctel más explosivo y esto lo hemos visto en cantidad de situaciones un ejemplo sería el ejemplo de Darfur como decíamos en Darfur tenías un elemento de conflicto armado tenías básicamente la insurrección de las tribus de las naciones de Darfur contra el gobierno central en Hartum pero con un trasfondo de racismo muy fuerte porque lo que tienes en Sudán como en otros países en esa franja es un conflicto histórico entre la élite árabe y la población africana o como dicen ellos utilizando su propia terminología negra negros ellos lo dicen así en lenguaje coloquial es decir lo que le resultaba insoportable a ciertas tribus ciertos líderes de las tribus y a la élite de Hartum es que sus antiguos esclavos se rebelaran les hicieran la guerra y tuvieran la osadía de tomar en su momento al Fasher que es la capital del norte de Darfur y al asalto etcétera eso para ellos era una amenaza por la insurrección y además era profundamente inaceptable por su mentalidad racista por su trasfondo racista y eso lo vemos en muchos conflictos bajo investigación y este tipo de situación efectivamente en Darfur y en otros casos llevó al ataque sistemático de las poblaciones de ciertas tribus Fur Masalit etcétera hay que estudiarse la etnografía evidentemente de la región para entenderlo quema de las casas expulsión masiva masacres violaciones etcétera con el objetivo de expulsar sistemáticamente a esa gente en el caso de Darfur y en otros tantos tienes una dinámica de insurgencia digamos que decía Mao Tse Tung sobre la guerrilla Mao Tse Tung decía la guerrilla ha de moverse entre el pueblo como pez en el agua fundamental para poder sobrevivir y avanzar y todo esto y el problema es que muchos actores del Estado la respuesta a eso es si es así como funciona lo que vamos a hacer es remover el agua quitar el agua para matar al pez y entonces eso conduce a la limpieza étnica crímenes de deshumanidad genocidio etcétera cosa que vimos en las investigaciones de Guatemala del genocidio en Guatemala en los años 80 yo lo he discutido mucho con juristas y activistas de Guatemala etcétera que se ha visto en Darfur también lo hemos visto en la investigación por los crímenes contra la minoría rojiña en Birmania también había verdaderamente había una insurrección la actuación del Estado no sale de la nada hay una insurrección que está muy imbricada en el pueblo por motivos genuinos de apoyo popular o porque el grupo armado decide en fin mezclarse como le parece etcétera y hay una reacción del Estado contra no solamente el grupo armado sino todo lo que le rodea ese es un escenario muy común y el problema con eso es que hay un principio fundamental de derecho internacional humanitario que es el principio de distinción obviamente distinguir entre el civil y el combatiente si usted utiliza la fuerza militar contra un combatiente eso es una guerra y eso no está prohibido pero utilizar esa fuerza militar contra un civil está estrictamente prohibido y usted tiene la obligación ineludible indiscutible de respetar esa distinción entre civiles y combatientes y esto es lo que tenemos ¿alguna pregunta más? perdón perdón le va a pasar hay otra persona antes no me ha quedado claro si los crímenes de Estado pueden en el caso en el que se conocen incluso los ejecutores de las personas ejecutoras pueden ser considerados dentro del Tribunal Penal Internacional y si eso es así ¿a partir de qué fecha? porque lo que se hizo antes de que se creara el Tribunal Penal ¿puede juzgar el Tribunal Penal? es decir ¿hay esperanza para los crímenes de guerra sucia? ¿para las torturas? ¿de que pueda ser en algún momento investigado aquí en concreto? ¿te refieres al crimen de Estado como tipo de crimen o a la competencia temporal al momento en el que comienza la competencia? son dos cosas diferentes sobre el crimen de Estado en el sentido de crímenes cometidos por agentes del Estado según políticas de Estado esto está perfectamente prohibido bajo el Estatuto tal y como está definido el crimen se define el crimen como tal y es irrelevante que lo haya cometido un agente del Estado o un agente de un grupo armado o lo que sea nosotros actuamos contra quien haya cometido el crimen da igual que sea un agente del Estado o no lo sea por añadidura el Estatuto dice específicamente una función pública ser funcionario del Estado no es circunstancia eximiente uno los jefes de Estado tampoco están excluidos de responsabilidad dos y seguir órdenes superiores tampoco es una causa de exoneración todo eso está ahí por añadidura los títulos de imputación están recogidos en el artículo 25 y 28 del Estatuto y el artículo 28 es lo que se llama responsabilidad superior de autoridad que es algo definido típicamente para ese tipo de estructura jerárquica del Estado es decir está perfectamente previsto en el Estatuto actuar contra agentes del Estado y crímenes de Estado si se diera el caso y así es como hemos actuado como ejemplos de crímenes de Estado una vez más contra el presidente de la República del Sudán Bashir contra Putin contra Gadafi ciertamente contra Gadafi efectivamente el caso de Filipinas que es básicamente crimen de Estado cometido por la fuerza de la policía bajo autoridad del presidente de la República etcétera eso está perfectamente claro no hay discusión sobre eso y sobre la competencia temporal la competencia se activa el 1 de julio del año 2002 o en el momento en que ratifique el Estado según la cláusula de ratificación hay un criterio fundamental una garantía fundamental en el artículo 22 que es el principio de legalidad no hay crimen si no hay prohibición del crimen a usted no le pueden acusar de algo que no era un crimen definido definido formalmente en el momento en que usted cometió esa actuación de sentido común y desde luego recogía en el Estatuto también Fran quiere llevarse otra copia del Estatuto perdón que va a entonces si el crimen de la humanidad perdón perdón perdona un momentito que te va a pasar te pasa el micrófono porque se está se está grabando esto y se necesita Digo que si el crimen de lesa humanidad es posterior al delito de lesa humanidad porque es como has comentado tú antes ¿cómo puede haber delitos de lesa humanidad si no había el delito de lesa humanidad? Esta es la duda al respecto de la pregunta Buena pregunta muy buena pregunta muy bien Eso parece que es una cuestión a foco para ese caso y eso parece como muy injusto Muy bien aquí se ve el valor de la educación el señor doctor en filosofía hace unas preguntas muy inteligentes Estos efectivamente se debatió en el tribunal de Nuremberg en el tribunal de Nuremberg había abogados de la defensa por supuesto y algunos de ellos por cierto eran muy buenos como bien sabéis Alemania es un país con una tradición jurídica muy fuerte particularmente en derecho penal son unos juristas muy finos y efectivamente los criminales nazis tenían un equipo de defensa bastante respetable que hicieron exactamente esta pregunta pero ¿cómo están acosando a esas personas de crimen de la humanidad si esto no existía en el momento del crimen? Y la respuesta de la fiscalía y de los jueces es perdón asesinar a una persona siempre ha estado prohibido ya en el derecho penal nacional lo único que estamos haciendo es abrir una puerta para la jurisdicción pero no para el crimen no me diga que usted no sabía que estaba prohibido asesinar no me diga usted que no sabía que estaba prohibido montar una cámara de gas y asesinar a millones de personas esto estaba perfectamente prohibido en su propio sistema nacional en su propio código penal con lo cual aquí no estamos inventando nada ahora esa misma pregunta si era más legítima o más discutible para el crimen de agresión porque la guerra estaba prohibida desde el año 29 pero no necesariamente como crimen una cosa es prohibir una conducta y otra cosa diferente es codificarla como crimen de derecho internacional entonces ahí el argumento habría sido o fue en mi opinión personal sin representar a nadie sería un argumento más legítimo para el crimen de agresión pero para el crimen de lesa humanidad verdaderamente es perfectamente obvio bajo cualquier sistema nacional que todo eso está prohibidísimo vamos con la pregunta de la señora presidente ¿qué es crimen ambiental? un crimen ambiental es un crimen en el que el bien jurídico protegido es la naturaleza el medio ambiente el ecocidio que es el término que se está proponiendo para desarrollar el ecocidio es un crimen contra el medio ambiente el entorno natural la destrucción de los recursos naturales ya sea agua bosques en fin animales lo que sea como propuesta esto es una discusión en curso todavía no hay una codificación firme de un crimen ambiental como tal en derecho internacional sí en derecho nacional por supuesto en más de uno es que en todas las temas parece que ya serán el crimen ambiental sí efectivamente esto es bastante bastante frecuente efectivamente sí que ahora Putin hoy mismo ha dicho que mucho cuidadito porque que él tiene armas nucleares y que se podría terminar con el contra la humanidad solamente haber dicho eso ya parece que es más que crimen o no bueno eso lo dijo sí sí no bueno cuando nosotros solicitamos los jueces dictaron el acta de acusación contra Putin entre las reacciones hubo una amenaza de bombardear nuestra sede que habéis visto con misiles estratégicos de largo alcance hubo líderes rusos que dijeron ah sí pues los vamos a bombardear con un misil entonces lo dijeron hasta la fecha no ha ocurrido toca madera pero sí efectivamente ha habido más de una declaración de líderes de alto nivel en Rusia refiriéndose al uso de misiles o de armas nucleares como respuesta a nuestra actuación pero bueno esto no es un oficio para cobardes sabemos lo que lleva estamos investigando a los sujetos y los grupos más violentos y más peligrosos del mundo para eso se inventó la corte penal internacional yo la pregunta que tenía precisamente era esa si por ahora solo le habéis encausado por el bueno solo solo se ha reencausado a Putin por las deportaciones forzadas porque eso se podía aprobar bastante fácil como has dicho pero habría la posibilidad de volver a abrir otra causa más contra él si se pudiera conseguir la evidencia perfectamente no hay ningún impedimento bajo el Estaduto para acusar a una persona por más de un crimen si se da el caso y si se dan las pruebas claro hay otra pregunta hola quería preguntar dos preguntas primera es me llamó atención que no se ha enjuiciado todavía la junta militar de Birmania de Myanmar justo en el tema de genocidio y limpieza étnica de los rohingyas de las que nadie habla y esto ya pasó hace años y la segunda pregunta es en realidad a ver si vamos a ver algún día posible enjuiciar también Estados Unidos por todo lo que hicieron en Hiroshima en Vietnam bueno en Afganistán habéis empezado Irak Siria Libia Guantánamo Gaza también porque ellos han colocado al lado de Gaza sus portaaviones y ellos son los que son gracias a ellos mandan todo el armamento y municiones las bombas que caen y todo a Israel para que bombardee a Gaza con lo cual son directamente implicados en todo lo que está ocurriendo allí nada más gracias muchas gracias Sunita Hidoya encantado de verte después de unos años antiguos compañeros de esos Balcanes por supuesto Myanmar efectivamente en Birmania es una es una investigación en curso otro ejemplo de crimen de Estado definitivamente con una campaña de nuevo contra insurgencia etcétera que desencadena violencia masiva contra los civiles siguiendo la cadena de mando militar es una investigación en curso veremos cuál es el resultado y mientras tanto no es prudente decir mucho más ¿sí? y sobre la segunda pregunta nada nos impide investigar y enjuiciar a quienes hayan cometido crímenes en el territorio de Estados parte en la situación de Palestina Palestina es un Estado parte si hay ciudadanos de cualquier lugar del mundo que han cometido crímenes en el territorio de Palestina bien puedan ser investigados y enjuiciados es una pregunta muy común por cierto esta pregunta se nos está planteando continuamente la lógica de la investigación generalmente es hacerse la primera pregunta de quién ha cometido el crimen y quién ha decidido la comisión del crimen evidentemente no nos interesa tanto el ejecutor directo nos interesa más el autor intelectual la persona que tomó la decisión de cometer el crimen y a partir de ahí el secreto del éxito de la investigación es entender el punto de vista del criminal desde toda consideración ideológico personal operativo geográfico cuál es el punto de vista en la manera de pensar del criminal y quién tomó la decisión de hacer ciertos bombardeos ciertos ataques etcétera y a partir de ahí eso se recoge bajo el artículo 25 o el artículo 28 el estatuto de Roma comprende muchos tipos diferentes de responsabilidad responsabilidad directa responsabilidad por ordenar el crimen por incitarlo responsabilidad compartida entre varias personas responsabilidad accesoria por complicidad y todos esos tipos de responsabilidad están bajo investigación y bajo consideración bajo el estatuto en todas las situaciones yo quería hacer un inciso antes de salir porque creo que quería preguntar a alguien aquí era precisamente cuando hemos mencionado antes el tribunal internacional de la antigua Yugoslavia yo antes preguntaba que ellos hicieron 111 juicios y vosotros solo la corte penal en 11 años 111 juicios y la corte penal internacional en 22 solo ha celebrado 14 quizás se deba a lo que antes comentabas precisamente de que vais a buscar digamos los investigadores o si correcto yo trabajé casi 7 años en el tribunal de Yugoslavia y luego me pasé a la corte el día en que me fui mis compañeros cortésmente me organizaron una pequeña despedida un brindis y tal y yo les dije bueno queridos compañeros me voy a la corte penal internacional pero no hay ninguna garantía de que esto funcione por favor guardarme ese puestito que tengo ahí porque de repente después de 6 meses tengo que volver al tribunal de Yugoslavia porque lo que nos están pidiendo es que hagamos lo mismo que hicimos en Yugoslavia con la mitad del presupuesto y una tercera parte del apoyo político en los lugares más difíciles del mundo así que esto igual funciona igual no pero no está claro la tarea es indeciblemente mucho más difícil y compleja que en el tribunal de Yugoslavia con los recursos disponibles es imposible tener una intervención como la que tuvimos en Bosnia y en el resto de la antigua Yugoslavia para las diferentes situaciones por lo tanto es una intervención minimalista digamos con muy pocos casos ahora la otra diferencia importante es que típicamente generalmente nuestros casos son casos de liderazgo habrá pocos casos pero en promedio suelen ser casos de responsabilidad superior así que de nuevo en el ejemplo del presidente Bashir ahí tienes en su caso en particular una persona acusada tenemos otros dos acusados asociados al presidente Bashir perdón tres en total cuatro pero la enormidad del caso es gigantesca como presidente de la república se comprende toda la parte del estado particularmente el militar si los cuentas uno por uno no parecen muchos pero generalmente son casos muy grandes no sé si había alguna pregunta más creo ¿no? sí yo vuelvo digamos a lo jurídico porque tengo un por si puedes relacionarme sí tengo un recuerdo impreciso sobre qué resultó al final de la aplicabilidad posterior o no del concepto de justicia universal que utilizó el juez Garzón para la detención de Pinochet más allá de que le liberasen los tribunales ingleses el recuerdo que tengo yo es que declaró inaplicable el entonces fiscal general Fungairiño pero no sé si era el mismo si me equivoco y la cuestión es si ese concepto de justicia universal luego que fue en años anteriores al inicio del funcionamiento de la corte penal si ha quedado subsumido digamos en la legalidad de la corte penal si hay algún país donde se utilice aún por algún juez digamos que ha pasado 15 años después porque yo no recuerdo haber vuelto a leer sobre ningún caso semejante al de Pinochet en que se usase ese concepto efectivamente Juan Miguel no veo bien ¿sí? ¿qué tal? bueno este muy buena pregunta sí efectivamente un momento de auge de la justicia universal activada por sistemas nacionales Pinochet y otros tantos casos en Bélgica en Alemania en diferentes países etcétera a la hora de la verdad cuando se empezaron a ejecutar esos casos eso se convertía en cuestión muy problemática internacionalmente porque efectivamente otros estados responden diciendo perdón esto es mi juicio usted quien se ha creído para entrar en mi país y como un estado diferente etcétera en cierto se presta digamos a conflicto con respecto al principio de soberanía nacional así es la cosa precisamente por eso se creó la corte penal internacional porque es una instancia superior que si hace su trabajo como es debido la actuación bajo jurisdicción universal de un estado particular deviene innecesaria ¿sí? precisamente la respuesta a ese tipo de problemas esas dificultades fue la creación de la corte penal internacional en todo caso la jurisdicción universal sigue en curso en diferentes estados y sigue habiendo actuaciones de diferente tipo por ejemplo Siria Siria es una situación de una gravedad extraordinaria lamentablemente la guerra sigue en curso desde el año 2011 estamos hablando de 13 años de guerra y destrucción masiva del país la corte penal internacional tendría que haber investigado Siria la corte penal internacional se inventó para intervenir en situaciones de ese tipo pero eso no ha sido posible porque Siria no es estado parte y porque el consejo de seguridad nunca se puso de acuerdo para remitirnos la situación de Siria al no poder intervenir ha habido otra serie de estados que han activado causas en su sistema nacional incluso algunos utilizando la justicia universal o sea en resumidas cuentas no tiene el mismo empuje que tenía en el año 98 con Pinochet pero el concepto es válido y se utiliza todavía por algunos estados en algunas situaciones ¿cómo se eligen a los jueces de la corte penal internacional? porque antes has hablado de que en el caso de Palestina había quinielas si iba a salir de forma preliminar si había genocidio o no ¿se recusa a los jueces quién nos elige? ¿cómo se eligen? y después perdona y has hablado del Estado Palestino es un poco confuso porque de pronto hay una propuesta que hay un Estado Palestino pero ¿hay un Estado Palestino o no hay un Estado Palestino? yo te decía que en la web aparece como Estado Palestino Estado de Palestina en la web de la Corte Penal Internacional en la Asamblea bueno más que la web de la Asamblea de Estados Parte pero Israel no reconoce no va a reconocer no, no, pero con eso tampoco me pareció verlo pero bueno quiere decir que aparece como tal está registrado como tal se están acabando los autos hay una cosa que en la Asamblea de Estados Parte que son los que financian y los que pues de otra manera te voy a explicar lo de los jueces y tal cual dentro del epígrafe no sé muy bien pero está Estado de Palestina que a mí también me ha llamado la atención que estuviera como tal porque efectivamente no lo reconoce pero tampoco se reconoce a Kosovo no lo reconoce España por ejemplo y algunos países más pero bueno bueno primera pregunta sobre los jueces corrección lo que he dicho se refería a la Corte Internacional de Justicia no a la nuestra con respecto a la Corte en la Corte Internacional de Justicia los jueces los elige la Asamblea General de Naciones Unidas pero siempre con un criterio de independencia no eligen a cualquier actor político sino tiene que ser un juez de reconocido prestigio con una garantía de formación jurídica y se espera que actúen con independencia como lo han demostrado en esa decisión reciente para la Corte Penal Internacional los jueces los elige la Asamblea de Estados parte de la Corte Penal Internacional que es una institución diferente una vez más todo regulador en el estatuto y por un criterio similar no se puede elegir a cualquiera hay que elegir a gente que son jueces verdaderamente cualificados o en algunos casos también diplomáticos o expertos en derecho internacional público porque se dan cuestiones como esta de estatalidad de derecho internacional público de relaciones internacionales y el estatuto además también tiene un sistema de cuotas para la elección de los jueces de manera que haya un equilibrio de género para empezar hombres y mujeres entre los jueces esta es obligatorio bajo el estatuto y también equilibrio regional de manera que haya jueces de todo el mundo se les eligen periódicamente con respecto a esas cuotas y con un criterio desde luego de independencia completa han de actuar de manera independiente en la aplicación del estatuto la cuestión del estado de palestina bueno pues esto es lo que decíamos hay diferentes opiniones al respecto y por eso cuando estábamos dispuestos a abrir la investigación la fiscal la fiscal nuestra consultó con los jueces elevó la cuestión a los jueces señores jueces ayúdenme por favor respondan a esta pregunta ¿Palestina es un estado? ¿sí o no? y la respuesta que dieron nuestros jueces fue sí Palestina sí es un estado y le voy a explicar por qué porque esta es una cuestión que está regulada en derecho internacional bajo la convención de Montevideo del año 1933 hay una serie de criterios estipulados que son básicamente territorio población y capacidad ejecutiva del estado y según estos criterios la respuesta es positiva hay una consideración adicional no es un requisito esencial pero una consideración adicional que es el reconocimiento del estado por otros estados del mundo y por cierto se da la circunstancia de que el estado de Palestina ya ha sido también reconocido por muchos estados en el mundo así que por todas estas consideraciones la respuesta es positiva y en ese momento Palestina había solicitado unirse ser parte de la Corte Penal Internacional y efectivamente se aceptó es decir Palestina es uno de los 123 estados parte de la Corte Penal Internacional cuando los jueces tuvieron este procedimiento hace un par de años abrieron una consulta invitaron opiniones de todo el mundo incluyendo algunos estados y efectivamente hubo estados que se personaron decidieron personarse no tenían ninguna obligación de hacerlo para argumentar en contra de eso hubo estados que dijeron no Palestina no es un estado porque no se dan los requisitos del convenio de Montevideo y esto algún día en el futuro quizá puede ser un estado pero a fecha de hoy de hecho no es un estado y los jueces respondieron en su decisión y dijeron perdón pero es que Palestina es un estado parte de la Corte ya plenamente integrado en el sistema de la Corte incluso en los órganos de gobierno de la Corte si ustedes pensaban que no era un estado tenían que haberlo dicho antes no puede ser que acepten a Palestina como estado parte de la Corte y cuando Palestina solicita la intervención porque necesitan justicia de repente ustedes se dan cuenta uy si no es un estado en fin francamente quienes presentaron tal argumento quedaron no quedaron muy bien porque la respuesta de los jueces fue muy clara y muy categórica en reconocer la estatalidad de Palestina a efectos de la Corte Penal Internacional Bueno nos podremos quedar aquí hablando eternamente la verdad es que hay muchos temas más de los que hablar pero bueno tenemos que acabar ya si nos quedamos sin ver las fotos no sé si nos da tiempo a verlas por lo menos y nos explicas nos podemos hablar de una manera si efectivamente nos explicas porque además la primera bueno está en la segunda pero la primera era muy interesante si esta se la dedico especialmente a Fran y Manu mis tutores en materia de filosofía del derecho porque son los que se consideran padres fundadores del derecho internacional moderno es decir Francisco de Vitoria y Hugo Gorosio y lo interesante aquí es que ellos vienen de perspectivas muy diferentes Francisco de Vitoria era un clérigo un padre dominico y su inspiración para el derecho internacional es evidentemente cristiana religiosa teológica y por un principio de humanidad derivado de la Biblia de los evangelios él dice bueno hay que proteger a los civiles hay una serie de conductas que están prohibidas etcétera estamos hablando del siglo XVI siglo XVII Hugo Gorosio es un señor de Delft de Holanda cuyo punto de partida es diferente porque era un abogado mercantil que trabajaba a sueldo de sus clientes y él desarrolla una teoría de por qué en última instancia el derecho internacional monetario es necesario para facilitar la relación entre los estados incluyendo la relación comercial su perspectiva inicial es mercantil la suya es teológica pero al final llegan a la misma conclusión y básicamente lo que vienen a decir es lo mismo incluyendo el principio de distinción la protección de los civiles etcétera pues en gran medida por la tradición iniciada por el señor Hugo Gorosio ¿qué tal andamos de tiempo? sí bueno muy rápido que ya es la hora de cenar ah perdón sí hui esto es lo más bonito ¿sabéis qué es esto? los más mayores en la sala lo sabrán los más jóvenes no necesariamente pero esto es importante porque esto es exactamente en el lugar donde estamos ahora había este monumento que era el monumento a los caídos de Franco algunos lo recordarán yo lo recuerdo muy bien cuando jugaba a Chuchupey Bote Bote con mi hermano Salvador y otros tantos en esta placita y esto estaba ahí esto se construyó en el año 1950 y luego se demolió alguien en la sala me puede ayudar pero yo creo que se demolió bastante pronto podía ser con el primer ayuntamiento democrático no duró mucho fue demolido bastante rápido entonces aquí tenemos un ejemplo de justicia selectiva porque lo cierto es que Franco desarrolló unas investigaciones por crímenes de guerra muy rigurosas con unos dosiones muy completos con todo tipo de diligencias pero había un pequeño problema y es que solamente estaban dirigidos a un bando de la guerra y no al otro entonces lo que él hizo que se llamaba la causa general efectivamente es un trabajo muy riguroso pero masivamente absolutamente selectivo con lo cual no tiene ninguna credibilidad se reconocieron víctimas de la guerra pero eran las víctimas de su bando y no de los demás y se plantea la cuestión básica de nuevo de la selectividad y aquí estamos exactamente estamos en ese espacio esto muy brevemente era un ejemplo del trabajo de Nuremberg Franz Neumann era el jefe de análisis dentro del equipo de la fiscalía en Nuremberg él era un gran jurista de la escuela de Frankfurt es decir típicamente jurista también interesado en las ciencias sociales socialdemócrata ¿verdad? progresista por cierto judío también judío socialdemócrata más que sionista a quien no le interesaba tanto y él jugó un papel muy importante en conceptualizar la acusación porque él en primer lugar era un experto en el aparato de estado nazi para Franz Neumann que perseguir a los judíos estaba mal eso era perfectamente obvio él era judío la cuestión más crítica es cómo funciona el aparato de estado el aparato del crimen y ahí publicó ese libro de 300 páginas explicando eso cómo funciona exactamente el aparato nazi bueno y eso es un ejemplo de la documentación del juicio de Nuremberg porque había todo un proceso de procesamiento de documentos habían capturado miles y miles de documentos y tenían que repasarlo uno por uno con unas fechas perdón unas fichas de análisis de ficha de análisis donde resumen la fecha el contenido los nombres etc. para que os hagáis una idea de lo meticuloso que tiene que ser un trabajo de este tipo una investigación de este tipo hay que procesarlo todo con la mayor exactitud con la mayor precisión etc. que es un trabajo enorme a fecha de hoy hacemos lo mismo pero en lugar de con una máquina de escribir evidentemente con herramientas avanzadas de informáticas y esto lo quería presentar porque sospechaba que iba a haber esta pregunta me adelanté sobre la cuestión del Estado palestino este es el mapa de los estados del mundo que han reconocido a Palestina como Estado verde lo han reconocido el resto no la mayoría de los estados del mundo han reconocido a Palestina y unos pocos no y podéis ver en qué lugares del mundo queda y la cuestión viene ya de antiguo ya desde los años 40 la cuestión de Palestina fue una cuestión de la mayor importancia para las Naciones Unidas desde el primer día porque coincidió los acontecimientos del año 48 con el establecimiento de las Naciones Unidas etc. por eso hay una agencia específica para además efectivamente la UNRRA ¿verdad? así que acompañado toda la vida de las Naciones Unidas desde el primer día la cuestión de Palestina cuando se negoció la convención del genocidio los representantes árabes que en aquel momento eran de Egipto y de Siria querían introducir como una conducta típica del genocidio la deportación ¿por qué? porque eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en el año 48 en Palestina pero no alcanzaron a convencer al resto de los estados y ahí ves que la deportación no es parte no es una conducta típica del genocidio no llegó a entrar ahí y esta es una declaración de quien era el presidente del primer gobierno palestino en el año 1948 Ahmad Hilmi Pasha que lo veis ahí en la foto él con sus compañeros del primer gobierno palestino el señor con el bigote está ahí en medio esa es una foto que se hicieron en las islas Seychelles porque en el año 37 la administración colonial británica los deportó para evitar digamos el progreso de la cuestión nacional palestina se hicieron esa foto en el destierro y aquí le tenemos a Ahmad Hilmi reportando comunicando al departamento de estado norteamericano por la presente el pueblo de Palestina declara su estado tiene su gobierno ya en el año 48 la respuesta fue bueno la verdad que esto no lo vamos a considerar la respuesta británica en particular está registrada en la documentación histórica dicen esto es un supuesto gobierno autoproclamado esto no lo tomamos en serio y en cierta medida esa respuesta sigue válida a fecha de hoy a fecha de hoy todavía hay muchos estados como podéis ver en la Lapa que siguen diciendo esto no es un estado verdadero esa es una opinión minoritaria la mayoría de la comunidad internacional y desde luego la corte de opinión internacional ha hecho una respuesta positiva esto sí es un estado pero no es lo mismo en el sistema de Naciones Unidas donde Palestina está aceptada como miembro observador no miembro pleno de las Naciones Unidas ¿por qué? porque la participación como miembro pleno de Naciones Unidas requiere la aprobación del Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad no les otorga ese reconocimiento hay otro estado que también está reconocido como miembro observador que es el estado Vaticano les dan ese tratamiento como si fuera una entidad etérea espiritual y bueno esto es lo que decíamos lo que decíamos yo trabajo aquí yo no trabajo aquí este edificio que se construyó hace 100 años y es la Corte Internacional de Justicia y ese se inauguró en el año 2015 ahí se ve también el contraste entre lo clásico y lo moderno en ambas cortes y lamentablemente no hemos tenido tiempo para esto porque quería enseñaros el crimen para entender y para no olvidarnos de la realidad fundamental ¿por qué estamos aquí? estamos aquí porque toda esta gente ha sufrido mutilaciones ha habido niños soldados ha habido violaciones esas son las víctimas rojiña de Birmania ha habido sujetos como este en Libia que se dedicaban a la masacre sistemática de prisioneros y luego lo grababan todo en Youtube lo ponían en Youtube era como una masacre de selfie increíble no muy difícil de investigar era perfectamente flagrante este es el caso de Filipinas ahí tenéis una víctima de la política de asesinato a los traficantes de drogas y lo último es un ejemplo de Afganistán con las medidas de persecución contra las mujeres adoptadas por el gobierno talibán después de agosto del año 21 en fin esto es lo importante por eso estamos aquí con la esperanza de que unas investigaciones con fundamento y unos procesamientos con fundamentos pongan fin a este tipo de atrocidades contra los civiles de todo el mundo vale pues muchísimas gracias Sáenz bueno gracias